Infectados, ignorados, con la gente, cuestionados Es una historia de cualquier barrio, de cualquier ciudad, en tu calle y en la mía La historia comienza un 23 de marzo, 17 años y pelo largo, mi rutina solo fue de calo en trago Y a mis 26 jugo de ensayo, fallo fue probarlo, el vicio mantenerlo, sabe a caramelo, me sube al cielo Paso mis días sostenidos por el ciego, lo triste es que mi vida se basa en ello Trabajo de camello, viajo en un caballo, la gente me señala cuando fallo No sé si mi vida me importa algo, lo único que sé, me siento rechazado Apartado de mi entorno yo recato, esta fría soledad que comparto La super haciendo tratos, he perdido el control, se me ha ido de las manos Tengo la opción de un último encargo, lo suficiente para poder dejarlo La misión, dar el palo al banco, son tantos euros Son tantos gramos, me decido y lo hago, camuflado y armado estoy a su estado Me veo preparado, entro y salgo, misión cumplida, lo malo ya ha pasado Infectado, infectado, ignorado, ignorado Con la gente, cuestionado, cuestionado Infectado, ignorado, ignorado Con la gente, con la firme Dos infectados, la suerte da de lado, una historia más contamos Dos infectados, la suerte da de lado, una historia más ¿Por qué acabaste así? Tenías un trabajo, ella no era para ti, ya te lo advertí Nada, pero tú como así, nada Hizo de ti un despojo el colmo Nadie te llamó, tú dejaste la parra Todos vienen la espalda, todos Siguiendo temas en su trabajo ¿Qué pasa hasta el caballo? En un inocente murió Ya ves, ahora anda sin dinero Con pies de plomo Si te mueve el miedo Te vuelve el mono Por eso planeas un palo seguro En una cuchilla queda tu futuro Nada óptima, tu último segundo Camino rápido, callo con oscuro De repente suena mi teléfono Yo contesto, en dos minutos llego Falta una manzana, yo Yo disfruto en mi camino Mala suerte para los dos